Y el corriendo, el monstruo ya presenta A correr, se formó la bronca A correr, se formó la bronca A correr, llegó mi hijo El modrecito, el rey de las tortillas nubes A correr, se formó la bronca A correr, se forman La gente de aquí en Ceres presente Y los botellas somos fetales Sonido en sangre Colombiana Hermano Rayón Cojen por aquí Cojan por allá Que la cara viene detrás Que la cara viene detrás A las doce de la noche Dicen Para los tomables De Gapita, vengan a bien Carina y Arvin Dejadnos pasar La gente de los Reyes de la Paz Los taxistas Que el no se le hicieron Sonido en el silencio La gente de la guardia Eso siento previo Quiero voltear Que ese piano Con la sonora matancera Vaya amiga del vino Vaya que el no se le hicieron qué guapota vino la delvina, qué guapota la delvina, pero sigue como la diga de ella. El día llegó el hijo Caco, Caribe 66, dentro de este Sánchez, mi vecino, mi vecino, mi vecino. El Rey de Reyes en México, Distrito Federal. Bueno, es una sorpresa para mi enorme, porque estás, este gran chamaco que le conocí de niña, que es nada más que Caribe 66, Don Caco y su cuantilla. Esta noche con robo rojo, sirve para adelante, nunca para atrás, Caribe 66. Vamos a dedicar la canción de Dios de que llueve, vamos a buscar la canción de Dios de que llueve, con bruja y sus testos. Pero antes, este tema como me gusta, como yo te amé, nunca te amará, como yo te amé, nunca te amará. Vamos a bailar, la salsa colombiana.